Tienes que hacer lo correcto, tal vez no esté en tu poder, que haya fruto, quizás no esté en tu época. Es probable que nunca conozcas los resultados de tu acción, pero si no haces nada, no hagas ningún resultado. Estas fueron las palabras de Gany. Con el permiso de la pasada de CIO, de las autoridades recientes, de los socios COPARMEX, de los presidentes de los centros del estado de Chihuahua, distinguidos invitados, apreciados todos. Hay personas que son exitosas, tanto en su vida profesional, como en su vida personal. Y que este éxito las obliga a compartir lo obtenido con los demás. Las obliga a buscar nuevos compromisos, nuevos retos que les permitan desarrollar su vocación de servicio. Que las obliga a buscar el desarrollo de su comunidad y el bienestar de sus congéneros. Hay personas responsables que se preocupan por dejarles en México mejor a sus hijos y que se empeñan en lograrlo. Una de estas personas es tú, Patricia Terrasas. Es por ello, Pati, que voy a concluir tu gestión al frente de este centro empresarial. Te felicito por los logros alcanzados y por mantener el nombre de COPARMEX en alto. Te felicito por el trabajo y el esfuerzo desarrollado durante estos dos años. Y te tomo la palabra de que no me vas a dejar solo, que está empeñada conmigo. Me siento orgulloso de haber formado parte de tu equipo y te doy las gracias por haberme incluido en él. Me dejas un gran reto. Tuviste un excelente resultado, difícil de superar. Ahorita mencionabas que tuviste pocos modos por mencionar las palabras de Ganti. Hiciste mucho más que ello. Sembraste una espina. Perdón, una semilla. Una semilla y todo mi amor. Pero no se espina en el plástico. Esa pasa. Gracias.